Quiero escuchar bien fuerte el aplauso para los dragones Todos los cumbianeros por la espelda, la espelda, la palma de la palma de arriba Las palmas de arriba A ver, chefa ¿Será verdad? ¿Saldrá? Un saludo para La hermana del chefa, un saludo muy grande A ver, a ver Ahí, ahí ¡A ver, chefa! 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 Y el que nos salta es un refugiado ¡A ver, chefa! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Todo conmigo haciendo qué? ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eso es! No se falta que me diga Tú me haces mal No se falta mentira Y que la venga dormido por la que me sufría Ahora voy a ver Y que me mata bien Tú ganas con nosotros Tú ganas con mi amor Tú eres así, si todo te conmigo Te traigo a mi vida, te traigo a mi alma Cien por cien, tú dragonera Tú ganas con mi amor 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 Nunca sé tu amor Conocer Vas a llorar por mí Vas a llorar por mí Vas a quererte morir Nunca sé tu amor A ver, a ver Conocer Que tú vas a llorar por mí Vas a quererte morir Tú me haces mal Salto en tu piel, va Tú me haces mal Tú me haces mal Tú me haces mal Cien por ciento dragoneras Dragonera de otro lado Tú me haces mal Gracias, judío Abrazos, abrazos, abrazos Para el dragón, abrazos Chau 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 Olé, olé, olé Olé, olé, olé Olé, 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 olá Eso es ¡Copre los Panamá! ¡Wiii! ¡Eso es!